Pues aquí está la invitación si usted quiere degustar de este maravilloso vino. Y bueno, como todos saben, se va a llevar a cabo en Tijuana Arte el 7, 8 y 9 de octubre, esto en la ciudad de Tijuana. Esta mañana se encuentra con nosotros Marlene Márquez Jaunte, así se pronuncia, ella es pintora y además es arquitecto, que era lo que estábamos platicando Marlene. Buenos días, gracias por estar aquí. Y a ver, platícanos un poquito, ahorita vamos a ver algo de lo que es toro y le vamos a decir a la gente, dónde la puede ver, además de que por supuesto va a estar en Tijuana Arte. Pero platícame, eres primero arquitecto, empiezas por ese lado y después te llama la atención la pintura, ¿en qué momento? Pues en la carrera tuvieron varias materias en donde tuvimos contacto directo con lo que son técnicas de pintura, acrílico, acuarela. Y ahí fui descubriendo la habilidad que tengo para proyectar de una manera conceptual, utilizando técnicas de contraste con acrílico, con óleo, y poco a poco lo he ido desarrollando. Bueno, de por sí la arquitectura es muy artística, la arquitectura es... Está prácticamente ligada, una con la otra. De la mano, no, los ingenieros los veo yo un poquito más cuadrados, pero los arquitectos son los que realmente... Y digo, no se me vayan a sentir por ahí algún ingeniero que me esté viendo y me hable y me diga unas majaderías, pero yo creo que los arquitectos son los que dan forma, los ingenieros a lo mejor quienes le dan el uso. Pero esta forma de empezar a hacer trazos te lleva a ver que te puedes expresar también a través de la pintura. ¿Qué te gusta pintar? ¿Qué pintas? Mi pintura es prácticamente muy conceptual, un surrealismo muy orgánico. Ahí estamos viendo algo. A ver, me encantó el término porque lo desconocía. No conozco mucho de pintura, además no conozco nada, pero cuando me hablas de un surrealismo orgánico, ¿a qué nos referimos? Prácticamente es representar a los seres humanos. En este caso, la mayor parte de las obras me representan, me representan como un árbol. El árbol tiene muchas similitudes con el ser humano, desde la estructura. Tiene una estructura central de la cual se ramifican en brazos, en dedos, tiene mucho concepto mitológico. ¿Qué eran las mariposas? ¡Qué hermoso! Esa fue la primera obra que realicé y fue una forma de representar a mi madre. ¿Cómo te gusta pintar? ¿Cómo pintas? O sea, ¿con qué? ¿Con óleos? ¿Sobre lienzos buscas madera para pintar? ¿A qué te gusta pintar? Principalmente pinto al óleo, sobre lienzo, en formatos de 60 a 130. Eso es porque a veces me toca viajar, entonces es un tanto difícil andar cargando con las obras en el avión. Claro. Entonces sí, tengo cierto límite. Esa es una de las últimas que he realizado. ¿Cuál es tu destino? Esa la desarrollé en Guadalajara. Esa representa el camino que uno debe de seguir a través de la vida. A ver, podemos darnos a la de cuáles, 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 cuáles tienes que... A mí me gusta mucho, cuando he tenido oportunidad de platicar con pintores, que nos expliquen su obra, porque yo creo que cada uno le damos una... Con atención. Con atención. ...una visión diferente, cada quien, ¿no? Cada quien tiene su propio camino, entonces la escalera, a lo mejor para mí representa algo diferente que lo que pueda representar para ti, pero sí es importante conocer porque en muchas ocasiones hay varias cosas o varios de los puntos que tiene la pintura que llegan a conjuntarse los del espectador con los del artista. Ahí, a ver si lo podemos parar tantito. Ahora sí, ahora sí, pláticame un poquito de esto. Esa es una obra en óleo sobre lienzo. Uy, se te has movido otra vez. Es en formato de 80 por 1 o 10, y la escalera representa el camino de la vida. Si te fijas, las huellas están de forma que se pierde con lo que es el espacio. Así es. De alguna manera, nosotros no podemos ver qué camino nos tiene deparado el destino, la naturaleza, la vida, Dios, y uno a través del camino. El concepto básico es que la misma naturaleza o esa divinidad de la forma en cómo se representa el árbol es el que nos marca la pauta, cuál es nuestro camino a seguir. En nuestro camino nosotros nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo habilidades, conocimientos, hasta que llegue a un punto en donde ya el ser humano evoluciona. Es cuando uno ya encuentra el equilibrio y finalmente sabemos cuál es nuestro camino a seguir. Bueno, pues aquí estamos viendo solamente un poquito de la obra de Marlene Márquez Guante, la cual vamos a poder disfrutar, por supuesto, dentro de lo que va a ser en Tijuana Arte 2011. Déjenme decirles que en Facebook la pueden encontrar como Arte de Guante, y Guante se escribe con H, ahí lo están viendo en pantalla, y también como Marlene Guante, ahí también lo están viendo en pantalla y pueden obtener mayor información. Arte de Guante está prácticamente compartida para todos aquellos que disfrutan del arte, que tienen algo que compartir, algo que desarrollar o algo que quieran darnos a conocer, igual esa información se distribuye a todos los interesados. Bueno, pues ahí está la invitación hecha. Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a ver en el Tijuana Arte y ahí vamos a poder, por supuesto, disfrutar de tu obra y también de tu compañía para poder charlar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos nosotros una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en este Jueves de Belleza, en la California. Nos vemos.